...por el Zapriza que tiene tres títulos consecutivos, pero está la centroamericana que es un torneo aparte que ganó la liga. Entonces yo digo que decir que es mejor Estelí que la liga es muy injusto para la liga porque la liga le ganó al Estelí con mucha solvencia. Fue allá a esa casa donde no perdía y no fue un 1-0. Es decir, es que la liga superó al Estelí. A mí me hace pensar dos cosas. O que la América realmente es un escenario aparte y que hay que medirlo por aparte que Olimpia, que el Zapriza y que simplemente América sí menospreció a Estelí porque no alineó. Cabido camaradas, ¿cómo están? Muy buenos días. Ahorita el tema de conversación en toda la prensa tica y de Centroamérica son los partidos de la Conca Champions. Hoy por la tarde, ayer o no sé a qué hora se estés viendo este video o qué día lo estés viendo, pero se enfrentaron el Herediano contra el Toluca. El Herediano jugó casi todo el partido con 10 jugadores por la expulsión de uno de ellos y el Toluca presentó una alineación totalmente alterna con su banca. Al final, el Toluca se llevó el marcador dos goles por uno, lo que se la pone ya casi bien cabrón al Herediano porque tendrá que visitar la otra semana a la bombonera de Toluca y ahí pues ganar lo que veo casi imposible. Camaradas, ya he subido varias reacciones de la prensa tica. En este momento le toca el turno a los de fútbol al día de Multimedios de Costa Rica, todos los créditos para ellos, donde un argentino que está ahí con ellos en este programa les dice que los mexicanos no son Dios para perdonar y los vacunaron. Bien camaradas, gracias por estar en este video, por favor les pido que me echen la mano y compartan en redes sociales, que me regalen su buen like y sobre todo que dejen su comentario. Ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. El Herediano perdió ante el Toluca, uno por dos, bueno iba a ser goleado, pero el tercer gol lo anularon del equipo del Toluca. Esta que dijo Marcel Quiroz pudo haber sido un antes y un después, Jackie, pero el antes y el después, linda, es la absurda, ilógica y estúpida entrada de John Jairo Ruiz al minuto 9. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches compañeros, buenas noches de casa. Sí, lástima su jugada, ¿verdad? En estos partidos de Roce, de Pedro Internacional, hay que hacerlo muchachos, porque justamente ahí está, al final. Y está en detalle, dijo Cantinflas. Tenía que irse. Sí, pero JJ no es mala leche. No, 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 pero es una jugada bastante absurda. Sí, sí, sí. Y en un lugar absurdo del clacán. Sí, exacto. Muy responsable. Muy responsable. Muy responsable, ¿te parece? Sí, muy responsable. Sí, porque al final condiciona la serie, condiciona el partido. Para mí también, señor País. ¿Cómo le va a ser? ¿Qué opina del partido? Todo bien. Buenas noches compañeros, Diego, Pablo y Isaki. Bueno, más allá de lo que decíamos ayer, de que se iba a hacer un poco difícil la competencia de los equipos costarricenses contra mexicanos y estadounidenses, creo que hoy no es un mal resultado, ¿no? Un 1-2 con el Toluca. Hombre, le salió barato. No se ve tan terrible. Claro, no se ve tan terrible como nuestro fútbol está en la actualidad, así que hay que ver qué se hace en la revancha. Don José Pablo Alfaro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Abrazo compañeros y para todos los queridos televidentes. El entrenador de Toluca salió molesto. Dice que a pesar de que el equipo gana, el plantel como tal no supo sacarle provecho a la ventaja de tener un hombre más, quien en el manejo de los espacios se intentó mucho con el juego interior, se cayó en excesivas, en excesivos pases cerrados y que al final esto le permitió a Herediano encontrarse con un gol en el cierre que deja viva la serie. Vean, yo el contexto lo veo así de sencillo. Para mí Herediano jugó pésimo. Así sinceramente jugó muy mal. Pero viendo la realidad, el gol que falla es el Quiroz, la expulsión ilógica al minuto nueve de John Jairo Ruiz y la calidad individual de Toluca, para mí sacó petróleo. Un 2 a 1 con todas esas circunstancias y un estadio que además ni siquiera es el suyo, para mí saca petróleo un 1 por 2. No era un partido para un 1 por 2. Digo yo, yo estaba escuchando, perdón. Y caminando en Toluca. En la condición radial de Colombia específicamente, sí. Estaba comentando ya así y decía, justo al minuto 3 de la jugada de Axel Quiroz decía, ojalá que esta jugada no tengamos que recordarla más adelante. Y así fue. Por lo que puede suceder, ¿no? Sí. Obviamente te puede marcar un camino diferente. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que, en cada ocasión que nos toca, lamentablemente, en cada situación, en cada oportunidad, hay que meterla. Ayer le pasó al comunicación. Claro, porque si no estos equipos te hacen daño. ¿Qué dice? Saben cómo hacerte daño aún perdiendo. Porque mirá que ayer, en América, en Estelí, te tenían que haber hecho 3 goles. Sí, y terminó empujando al Estelí para meter el gol. Claro. Y aguantar al Estelí es otra cosa. Esos equipos no te perdonan. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad, era como yo decía ayer cuando hablábamos con José Pablo, creo que cuando termina la transmisión del partido América-Estelí, dice el redactor, hoy el Estelí ha jugado a un 110%. Es lo que tiene que pasar en esos partidos, José Pablo y compañeros. Hay partidos que, ya que le ha pasado seguramente a ella en lo personal y a sus equipos, si no mal recuerdo, es que tengas ese gran partido. Ese partido en el que te salen, Jackie, todas, a vos y a tu equipo. Pero tiene que ser un día importante. ¿Cuáles son los días importantes? Las noches mágicas. El problema, ¿sabes qué es, Jackie? Que esa jugada es muy temprano y podría darle confianza al equipo y puede desarrollar o desencadenar cosas que no hubiesen pasado. Por ejemplo, si Herediano estaba ganando, quizá no hubiese pasado la jugada de Jhon Jairo Ruiz. Si Herediano le va ganando a Toluca, lo obliga a otro tipo de partido. Pero, ¿cómo se nos van oportunidades? Y no solo hablo de Herediano. Ya que eso le pasa a la Liga, Salud, eso le pasa a Zapriza, eso le pasa a Cartaginés. Opciones que crean. Es más, Cartaginés es el pleno ejemplo en el torneo nacional de un equipo que crea un montón de oportunidades y la remata. Herediano a poco mostró mucho fútbol, como dice José Pablo, pero antes de la expulsión, Herediano se estaba haciendo un partido, al menos estaba compitiendo. Estaba decente. Sí, estaba de acuerdo, pero es que fue al minuto 9. Entonces, el escenario después de la expulsión, que la mayoría fue muy condicionado a un equipo con 10. Y la lectura de juego también no fue tan rápida del entrenador mexicano para Herediano, porque se quedó igual con esa línea de 3, con esa línea de 5, cuando de repente en el mediocampo ocupaba tener un poco de superioridad numérica. Sí, golazo. Es un golazo. Yo le resto de toda responsabilidad al entrenador Altamira. Es que era un equipo superior individualmente. Diría que superior colectivamente. Y con 10 hombres. Al final de cuentas, me parece que el partido, en los primeros 9 minutos, que es el parámetro que tenemos de 11 contra 11, generó una jugada clarísima de gol como para ponerse arriba y le expulsan a un futbolista. Entonces, el entrenador, ¿qué puede hacer? Sí, sí, más bien, como dice Diego País, ese 2 a 1 le salió barato. Sí, pero... O ese 1 o 2. Pero, pero, no recuerdo... Este es un golazo también. Sí, muy bueno. Entonces, ayer vino otro programa, entonces. Ayer no vino, hoy vino otro programa. O una realidad paralela. Ya no está conexión. No, pero yo escuché a José Pablo decir que en la previa que la lectura del técnico iba a tener mucho que ver con el partido. Y hoy viene y me dice que el técnico no tuvo nada que ver en el partido. Es cierto, País, porque hay un condicionante que no esperaba. Eso es cierto. Al minuto 9 hay una excursión. Ahí, tácticamente, hay un montón de factores que usted planea. Que solucionan los futbolistas. La realidad, Diego, es que todos los planeros terminan en segundo plano cuando usted encontró un equipo superior que da con 10. Como vos me enseñás esta hermosa profesión que es el periodismo deportivo, yo también quiero dejarte un legado de lo que es ser jugador de fútbol y lo que piensan los futbolistas y los grupos de estos futbolistas. Y dentro de la cancha solucionan y provocan situaciones los futbolistas. Y lo que pasa es que, Diego, que 11 contra 11, un partido de un nivel muy superior al que jugamos acá en Costa Rica, 11 contra 11, ya es difícil. ¿Ahora 10 contra 11? No, por supuesto que ahí le cambia todo. Y además, el entrenador, lo que yo siempre he defendido es que cuando se tienen circunstancias adversas en calidad individual, es justamente donde se ve la mano del entrenador. Sí. Entonces, ese es mi punto desde el programa de ayer, que yo hubiera querido ver algo de Herediano, pero es difícil porque queda acondicionado por una expulsión. Y la realidad es que después de la expulsión jugó muy mal. El equipo le costaba asociarse, no hacía jugadas elaboradas, con excepción de Lías, que conducía la pelota y trataba de inventarse algo. La verdad que era un equipo que lo que trataba era de no quedar noqueado, de quedar vivo en la serie. Que al final, aunque sea contra la pared, creo que queda por vida. Sé que es muy ingenuo pensarlo, porque ir a México y pretender que Herediano, con la desventaja incluso de perder en casa, vaya a Toluca a ganar. Pero, digo que por el escenario como tal, pudo haber sido peor. Y ganar dos y no recibir, o sea, es completamente muy difícil. Ahora, yo quisiera preguntarle realmente a alguien de CONCACAF, porque ahí se tiene una ensalada adentro, ¿cuál es el método de ese parte? O sea, ¿hay o no hay gol de visita? Sí hay, dicen que sí, otros dicen que no. No, si el gol de visita no vale, no es un resultado tan complicado. No. Si el gol de visita vale, es un resultado horrible, súper complicado. Vamos a ir a la juela, con don Jason Arce, porque nos tiene reportes también, algunas voces pospartido, después de la derrota que ha sufrido Herediano, 1x2. En algún momento fue 0-3 el marcador, pero le anularon un golazo a Alexis Vega, y luego Herediano descuenta el 1x2 que hace David Vega. En a la juela está Jason Arce. Alexis Vega está levantando con Toluca. Bien camaradas, ahora va a resultar que la culpa la tiene el entrenador mexicano del Herediano, el Piti Altamirano, pero la verdad sí, muy difícil. Si 11 contra 11 el Toluca es superior, pues imagínense 10 contra 11, que puede hacer el Piti Altamirano y casi todo el partido. Y aún así, el marcador no fue abultado, porque yo creo que no lo quiso el Toluca así. Si hubiera metido toda la carne al asador, hubieran sido de perdido un 3-1, o a lo mejor hasta 4-1. ¿Qué opinan? A la caja de los comentarios. Yo me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido.